En mis registros, chicos. Eso sí, no vamos a tener dificultades por ese lado, ¿ya? Entonces, bueno, uno, el día de hoy es revisión de portafolios. Dos, vamos, chicos, a practicar un poco lo que es en nuestro libro. Así que, ay, ya cerré esta página. A ver, tercero, todavía no les he mandado la planificación de esta semana. Me comprometo que cuando se acabe la clase voy a enviarles, chicos, no olvidar. A ver, por el día de hoy vamos a trabajar en lo que es la página 71 del Student Book. Please. Page number 71. Vamos a buscar ese documento acá para compartirles. A ver, los chicos que están ingresando, por favor, me ayudan con las cámaras. Active su cámara, por favor. Van a ayudarme con eso. Página 71 que tenemos aquí. A ver, ya tenemos el Listen Up. A ver. Listen Up. Me permite un ratito, nada más estoy buscando la página, chicos, que nos corresponde trabajar el día de hoy. Listen Up. Me parece que el audio anterior no lo habíamos visto. Estoy en otro libro, chicos, estoy muy mal. A ver. Ya. Esta página es la que vamos a ver. Y no sé si es la 71. Me ayudan, por favor, a confirmar la página. Ya les voy a compartir para que puedan ver. A ver. Esta página, chicos, ¿qué página es? No la habíamos terminado la clase anterior debido a que me fallaba el audio a mí. Sí. Deme viendo qué página es donde teníamos a Class Interview. Sí, es la 71. Ah, ya. Sí, es la 71. Ya, chicos, muchas gracias. Entonces, esto ya lo habíamos hecho, esta entrevista. Y nos habíamos quedado en el Listen Up, Letter B. Y dice, Listen to the audio. Check T if the statement is true or Letter F if it is false. Sí, este es falso. Ya, chicos. Entonces, aquí tenemos. ¿Qué nos vamos a fijar? El audio lo vamos a escuchar dos veces, ¿sí? Y luego ustedes tendrán que marcar con el resaltador true or false según la respuesta que encontremos en el audio. ¿Qué es lo que tenemos? Number one. The man and his wife are happily married. ¿Ya? El hombre y su esposa están felizmente casados. Vamos a poner si eso es true or false. Number two. They were faithful to each other. Que si ellos fueron fieles el uno al otro. Vamos a ver si es true or false. Number three. They argued a lot. Ellos discutían mucho. Entonces, eso vamos a poner true or false. Number four. They spend time together at work. Ellos pasaban mucho tiempo juntos en el trabajo. Vamos a ver si es verdad o no. Number five. They spoke less and less. Ellos hablaban cada vez menos. Eso es lo que dice. Y la última. The man apologized for no spending enough time with her. Que si el hombre se disculpó con la señora por no pasar mucho tiempo con ella. Vamos a ver si esto es true or false. ¿Ok? Ya chicos. Vamos a escuchar dos veces el audio. Y espero que logren marcar sus respuestas. A todos les voy a preguntar chicos. Así que ojo. My wife and I got divorced last year. I still think about her a lot. Even though we never cheated on each other, we still had problems. I take my work very seriously and spend a lot of time in the office, so I didn't have much time for her. We didn't get to hang out very much. We also had trouble communicating. As time went by, we spent less and less time together. I tried to say sorry, but she wouldn't accept it. We still keep in touch, but I don't think she wants to get back together. I would give anything to have her back in my life. Ok. Vamos a escuchar una vez más chicos. Revisen sus respuestas. My wife and I got divorced last year. I still think about her a lot. Even though we never cheated on each other, we still had problems. I take my work very seriously and spend a lot of time in the office, so I didn't have much time for her. We didn't get to hang out very much. We also had trouble communicating. As time went by, we spent less and less time together. I tried to say sorry, but she wouldn't accept it. But we still keep in touch, but I don't think she wants to get back together. I would give anything to have her back in my life. Ok chicos, ya habiendo escuchado dos veces este audio, vamos a ver cuáles son las respuestas que debíamos haber marcado. A ver, vamos con George. Number one. The man and his wife are happily married. True or false? False. Ah, thank you so much. That is false. Ellos al inicio del audio decía, we got divorced. Se divorciaron, entonces no están felizmente casados. Number two. Fátima. They were faithful to each other. True or false? True. Ok, that is true. Decía, we never cheat. Decía, nunca nos engañamos. Ok, thank you so much. Number three. Go with Andrés. Andrés, tell me. Number three. They argued a lot. True or false? True. Ok, that is true. Thank you so much. Go with Valeria. Valeria, number four. They spend time together at work. True or false? True. That is false. Ellos no pasaban mucho tiempo juntos en el trabajo. Más bien, era solo él, el que estaba bastante tiempo en su trabajo. Solo él. Number five. Go with Juliana. Juliana, number five. They spoke less and less. True or false? True. That is true. Thank you so much. And the final. Vamos con Paola. The number six. The man apologized for no spending enough time with her? No. Ok. Y decía que sí se disculpó con ella por no pasar mucho tiempo a su lado. Ahora, vamos a ver esto que continúa aquí. Es el audio transcrito. Chicos, vamos a leerlo. Y ya le voy a preguntar a varios estudiantes de todo este audio qué es lo que entendieron. Listen, please. My wife and I got divorced last year. I still think about her a lot. Even though we never cheated on each other, we still had problems. I take my work very seriously and spend a lot of time in the office, so I didn't have much time for her. We didn't get to hang out very much. We also had trouble communicating. As time went by, we spent less and less time together. I tried to say sorry, but she wouldn't accept it. We still keep in touch, but I don't think she wants to get back together. I would give anything to have her back in my life. Okay, chicos, ¿escuchan lo que dice este señor divorciado? A ver, ¿qué entendieron? Al menos una partecita, dígame. A ver, vamos por aquí con Daniela. Daniela, de todo este audio que tenemos aquí, ¿qué entendiste? Ya que ellos estaban a punto de divorciarse porque tenían muchos problemas y él pasaba creo que mucho tiempo en su oficina y no le prestaba atención y faltaba comunicación entre ellos. Muchas gracias, pero no estaban a punto de divorciarse. Mira lo que dice al inicio. My wife and I got divorced last year. Ya nos divorciamos el año anterior. Sí, se divorciaron finalmente. Sofía, ¿qué más entendió de esto? Ya dice la compañera, se divorciaron, tenían problemas. ¿Qué más entendiste? Actívela. A ver, aparte de lo que la compañera ya mencionó, de este texto, ¿qué más decía? Ya dice que la pareja se divorció, ya dice que no pasaban tiempo juntos, que les faltaba comunicación, aquí tenemos. ¿Qué más entendiste tú aparte de ello? Mira lo que dice aquí, Sofía. I tried to say sorry. Mira lo que dice. I tried to say sorry, but she couldn't accept it. She couldn't accept it. ¿Qué dice ahí? ¿Dónde? El señor. El señor trató de qué? Try to say sorry. De pedir disculpas. De pedir disculpas, Sofía. Ya, vamos con Stephanie Chancuzzi. ¿Qué pasó cuando él pidió disculpas? Señorita Chancuzzi. She couldn't accept it. ¿Qué dice ahí? ¿Dónde? ¿Qué dice aquí? Dónde dice, I tried to say sorry, but she couldn't accept it. Perdón. Está pidiendo perdón. Sí, él trató de decir, lo siento, pedir disculpas, pero ella couldn't accept it. ¿Qué dice allí? Pero ella no le aceptó. Muchas gracias. Dice, we still keep in touch. Aún tenemos contacto. But I don't think she wants to get back together. Pienso que ella no quiere regresar. I could give anything to get, to have her back in my life. Daría todo, dice, para que ella vuelva a mi vida. ¿Se da cuenta por qué estamos, a ver, aquí? Ya. Ahora, una vez visto esto, me van a decir ustedes, desde su punto de vista, ¿por qué creen que el libro nos pone este tema a nosotros? Divorced. ¿Por qué es algo que pasa normalmente en estos tiempos? Ya, muchas gracias. Sí, chicos. En mis tiempos, cuando yo estaba en bachillerato, el libro topaba temas como el amor, topaba temas de adolescentes como estudiar, la familia. Yo que sé, también teníamos temas como el tiempo libre, free time, hablábamos de movies, pero nunca en, ah, también en mis tiempos ponían de tema, pregnancy. ¿Sí? ¿Qué significa pregnancy, mis queridos estudiantes? Embarazos. Ajá, embarazos. Entonces, ¿cómo podemos decirlo? Como las generaciones van cambiando cada año, los libros deben actualizar sus temas de interés. Entonces, ¿qué pasó en este tiempo? Que los chicos llegan a casarse bastante jóvenes y puede haber divorcios, por esta razón. Entonces, en mis tiempos no había el tema de divorcio ni de matrimonio, pero sí habían temas como les menciono, ¿no? Entonces, en este tiempo, y les digo que es la primera vez que escucho o veo en un libro que se tome el tema de matrimonio y divorcio. Y es porque los jóvenes ahora, bueno, salen más independientes o más enamoradizos y también, pues, deciden casarse muy jóvenes y por eso estamos topando el tema del divorcio. ¿Cuáles eran los primeros, cuáles eran los principales, ¿cómo se puede decir, factores del divorcio? A ver, ¿quién recuerda del audio que habíamos escuchado? Falta de comunicación. Muchas gracias. Decía que él se tomaba muy en serio su trabajo. Ajá. Dice, el uno trabajaba demasiado, la falta de comunicación, estaban distanciados, no pasaban tiempo juntos, ella se cansó, se fue, él le pidió disculpas y quería regresar, ella ya no. Y esto sucede en los matrimonios, chicos, ya cuando hay un divorcio, por lo general es la mujer la que ya no quiere nada. En cambio, los varoncitos, ellos sí suelen querer regresar, pero las chicas ya no. Entonces, bueno, esos son algunos de los temas que nos estamos encontrando ahora. Les voy a compartir una pantalla para que veamos otra, otra imagen por acá. Tenemos esto, ¿ya? Quiero que vean el título que dice aquí. ¿Qué dice? Matt says, this is the perfect age to get married. ¿Qué dice aquí, chicos? This is the perfect age to get married. La edad perfecta para casarse. Muchas gracias. Dice, esta es la edad perfecta para casarse. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cuál es la edad perfecta para casarse? Yo pienso que a estas alturas ustedes ya debieron haber pensado de que quieren a futuro. Si me quiero casar, no me quiero casar, si quiero mi carrera primero o primero quiero mi familia. Pues ya cada uno lo sabe, ¿verdad? O tal vez algunos ni por aquí no lo han pensado. Y eso está bien, chicos. Está muy bien. Vamos por acá. Y quiero que vean esta imagen. ¿Se imaginan ustedes en esa, así, siendo parte de eso? Ahí ya les veo a las chicas, ¿no? Empezaron como que, ay, sí, quiero que me dé un anillo. Y los varoncitos, ¿no? Qué chévere. Vamos por acá. Dice, aquí tenemos, dice, A new study suggests that people should get married between the ages of 28 and 32 if they don't want to get divorced, at least in the first five years. Miren lo que dice, chicos. Esta es una información estadística. Un nuevo estudio sugiere que las personas deberían casarse entre las edades de los 28 y 32 años. Si no quieren divorciarse, al menos en los cinco primeros años. ¿Por qué, chicos? Cuando se casan muy jóvenes, ya quieren divorciarse en menos de dos años. Y aquí dice que la estadística, para evitar como el divorcio, mira la edad. Y dice que por lo menos no se divorciarían en los cinco primeros años, cuando dicen que el matrimonio es, pues, muy difícil en los cinco primeros años. Entonces, ¿quién me dice qué piensan de estas edades? ¿Será verdad? ¿Qué piensan ustedes, chicos? A ver, 28, 32. ¿Será que ya nos vemos casados por allí? ¿O teniendo una familia? No, no, dice Domenica. No, 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 no. Muy bien. A ver, un poquito de información para ustedes. Bueno, pues, hablando de las etapas de madurez de los seres humanos, estamos hablando de que, por lo general, las mujeres llegamos a la madurez a partir de los 30 años, pues, en adelante. Y los chicos llegan a la etapa de la madurez a partir de los 32. Dos, ya, ¿alguien sabe acerca de las edades biológicas y cronológicas? Bueno, que no son iguales. Una edad de madurez es muy diferente a nuestra edad cronológica, ¿sí? Entonces, hay un estudio que demuestra, bueno, no lo sé yo, pero ahí están los datos, que dice que las chicas siempre son dos años más adelante de los jóvenes en cuanto a madurez. Es decir, si las dos personas tienen la misma edad, pienso que ahorita ustedes están en 16 años, me parece, ya, digamos que los dos tienen 16 años, pero las chicas en madurez tienen ya dos años más, 18. Y los jóvenes, los varones, seguirán en los 16. Entonces, una sugerencia, si usted algún día encuentra una pareja con la que quiere casarse y estar como esta imagen que podemos ver aquí, entonces tendrían que buscar una pareja masculina de dos añitos mayor a usted, por lo menos, como para que el nivel de madurez sea el mismo, ¿sí? Porque los chicos, sea como sea, no maduramos tan rápido, los varoncitos siempre están como con otras situaciones, ¿ya? A ver, quiero que, a ver, sí está por aquí Andrés, creo, ¿sí? Andrés, ¿usted qué piensa de cuestión de edad madura? Estamos hablando de la madurez. ¿Será verdad o será mentira esos datos? No sé, dicen. Ser maduro creo que depende de cada una de las personas. Exacto. Y yo he visto, chicos, que realmente, pues, son más jóvenes que ciertas mujeres, pero con una madurez que van arrasando. Sí depende mucho de la persona, chicos. En tanto, estos son estudios que hacen las universidades siempre queriendo saber datos interesantes como estos. Entonces, hablando de la edad de 28 años a 32, sí es más o menos una etapa en la que las personas comienzan a ser más responsables y maduras e independientes, más que nada. Por si acaso, chicas, cuando lleguen a los 30 años ya no van a querer salir de fiestas ni nada. Hablando un poco de... Mentira, Alicia y mi mami sigue igualita, ya tiene 35. Ah, qué chévere. Chicos, yo la verdad ya no quiero ni respirar. Yo ya estoy ya, ahí estoy. Y tengo apenas 32 años y ya no. Ya solo quiero dormir, chicos. Quiero descansar. No, mentira. Vamos a ver acá otro dato interesante. Vean. Aquí tenemos otro título y dice Acorde a los expertos en relaciones. Y si hay expertos en relaciones, pues es medio raro encontrar una persona que quiera hacerse experto en relaciones. Pero por lo general son los psicólogos, ¿sí? Que eligen como la rama de las relaciones. Por eso existe la terapia de pareja y existe psicólogos que se dedican a solucionar sus problemas de relaciones. Cosas que ustedes en este momento no tienen por qué preocuparse porque están pollitos. Pero con todo, aquí tenemos. Vean esa imagen, chicos. Cuánta felicidad. Así ya se han de ver algunas, ¿no? Y véanle a las chicas cómo sonríen viendo la foto. Está muy bien, jóvenes. A ver, vamos por acá viendo unos datos. ¿Qué dice? There are a lot of factors that play into whether you and your person and your dating. Listo. Dice, a relationship survival can be determined by several factors. Y aquí tenemos, pues, los factores que dice de cómo una pareja puede sobrevivir. Mira lo que dice. Tenemos communication skills. ¿Qué significa communication skills, chicos? Verá que le está dando factores para que sobreviva su relación. Communication skills significa habilidades de comunicación. Quiere decir, ¿qué tan hábil es usted para poder conversar con su pareja? Si podrá o no llegar a una solución de algún conflicto. Tenemos teamworks. ¿Qué significa? What does that mean in teamworks? Es como decir group works. Teamworks. ¿Qué significa? Trabajo. Trabajo en equipo. Ajá. Tenemos trabajo en equipo. Luego tenemos just sticking by each other during the low moments. Permanecer junto a la persona, junto a su pareja, en los momentos difíciles. Esos serían como los tres tips más importantes para que su, si usted tiene una relación, pueda ser duradera. Comunicación. Trabajo en equipo. Y no abandonar a la persona en los momentos difíciles. Entonces, ahí está unos pequeños tips, chicos, para cuando ustedes decidan en algún momento muy lejano, pues, tener una relación formal y estable y tal vez madura. ¿Sí, chicos? Bueno. Entonces, hasta ahí me parece que vamos a llegar el día de hoy. Estoy un poco, chicos, aquí atareada con los horarios porque no tengo descanso. Y las, como, como estas clases son siempre grabadas. Se tarda un momento en grabar hasta la siguiente hora. Entonces, ya vamos a quedarnos hasta aquí. Chicos, les voy a compartir en unos momentos la planificación para esta semana. Y esta semana, chicos, tenemos que hacer una sesión de Zoom en pareja. ¿Sí? Ustedes van a escoger de entre sus compañeros a un, no sé, a un compañero donde vayan a hacer un diálogo. Quiero que este diálogo sea muy espontáneo. Es decir, no quiero guiones. No quiero situaciones de memoria. Sino que quiero una conversación bastante espontánea donde conversen sobre relationship. ¿Sí? Sobre relaciones. Ya les voy a dejar la planificación para que lo vean. Esta videollamada que van a hacer ustedes a través del Zoom, la van a grabar. Porque en Zoom sí hay la opción de grabar sus conversaciones. Debe durar dos minutos y medio o mínimo dos minutos, no menos. Para que tenga una conversación espontánea sobre relationships. Y eso me envían a mi WhatsApp. Y si tienen alguna duda de este ejercicio durante la semana, pues estaré aclarando sus dudas. Eso sería todo, chicos. You can go now. Thank you so much. Goodbye. Bye. 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 Bye.